Bueno, vamos ahora al próximo tema. Oye, estamos hablando de que un equipo que también ha llamado la atención son los titanes de Florida. Florida está subiendo como la espuma en la sección norte. Ya está medio juego del liderato que ocupa el equipo campeón, el Camuy Arenas. Este equipo de Florida está ahora mismo segundo en la división norte. Tiene marca de 7 y 3. Llevan cuatro victorias en línea. Es el equipo más caliente de la división norte y junto a Las Piedras. Son los dos equipos con la mejor racha, junto a Almigueros, Carolina. Son los equipos que tienen cuatro victorias en línea. Pero este equipo de Florida fue un equipo que es una historia parecida a la de los artesanos, porque el año pasado este equipo de Florida no clasificó a la postemporada y están ahora mismo cerquita del equipo campeón de Puerto Rico. El progreso que se ha visto en esta franquicia de Florida es evidente y vimos cómo ayer lograron una victoria dramática los titanes, celebrando con ese triunfo ante Utuado, entradas extras. De verdad que los cambios que hicieron parece que le han dado resultados, Valdito. Le gustan las entradas extras al equipo de los titanes, sin lugar a dudas. Le encantan los partidos de entradas extras. Héctor Santiago, cuando tú traes un jugador, un lanzador, un ex Big League como Héctor, que hasta el momento ha lanzado prácticamente el 33% de las entradas de este equipo. Y su rendimiento ha ido mejorando según ha ido avanzando la temporada. Tiene un juego completo y ocho entradas en sus últimas dos salidas, ya que ya ha ido cayendo en condición. Más suma de que tienen a Pedro Rodríguez, que ha estado relevando muy bien con cuatro juegos salvados. Está entre los líderes salvamentos. Entre los líderes, el equipo de Florida. El equipo de Florida que yo recuerdo del pasado, Titito, cuando estuvo en esa racha de campeonatos seccionales en el norte, era como un equipo bien dinámico, bien rápido. Los juegos eran de muchas carreras, pero este equipo de Florida es un tanto distinto porque está ganando sus juegos a base de picheo. 3-10 de efectividad para el equipo de Florida en una sección norte donde la ofensiva fluye de todos los equipos, especialmente del campeón nacional Camuy Arena, del equipo de Atillo que está en la segunda posición hasta el pasado fin de semana que habían ganado cinco juegos corridos. Entonces, pues, cuando tienes 3-10 de efectividad en una sección que muestra equipos ofensivos como esos, tu picheo está haciendo un buen trabajo. Y ciertamente, cuando tú puedes, tal vez, potencialmente encaminarte a la post-temporada, porque este equipo se encamina a la post-temporada y te encamina con un picheo haciendo ese trabajo frente a esa sección, pinta bien para los titanes, la clave va a ser lo mismo que está hablando de las piedras. Ha tenido un gran inicio, te has puesto en una buena posición, pinta para los play-offs, cómo llevo este núcleo saludable a la post-temporada. Esa es la clave para estos equipos que luego de jugarse 50 o el 60% de sus juegos, cómo mantengo el equipo jugando bien, cómo mantengo el equipo saludable, y qué son los últimos toques finales de roles que me faltan por definir. Algo que ya Valdito ahí lo explicó todo acerca del equipo de los titanes de Florida, lo único que yo quisiera añadir es que mayormente, creo que de sus tres, dos derrotas han sido en entradas extras, o las tres derrotas. No, menciona por aquí que tienen tres derrotas en entradas extras. Las tres derrotas han sido en entradas extras. Sabes, han jugado buena pelota y también, ellos iniciaron esta temporada con 3 y 1, perdieron dos partidos consecutivos, empezaron a jugar para 500 con 3 y 3, entonces tú podías decir, ok, ¿por cuál rumbo entonces va el equipo de los titanes de Florida? ¿Va por el año pasado que solamente lograron tres victorias? O este equipo se mantiene fijo poco a poco, y esas dos derrotas que tuvieron ese fin de semana les va a servir entonces de experiencia para seguir ganando partidos, y por ese rumbo fue que se fue este equipo de los titanes de Florida, y muy bien como dice Valdito, o sea, la clave de un Héctor Santiago y un Pedro Rodríguez, porque tú puedes tener un lanzador, iniciador de buena talla, pero si no puedes cerrar los partidos, de nada vale tener, ¿verdad? A veces un iniciador de buena talla, y en el caso de Pedro Rodríguez, ha hecho ese trabajo con cuatro salvamentos en esta temporada, o sea, de esas siete victorias, cuatro de ellos ha estado involucrado Pedro Rodríguez para entonces salvar esos partidos, y ofensivamente quizás pueden seguir fluyendo de una mejor manera, ahora mismo están batiendo para 235, Gaby Ayala cuenta con cuatro carreras remolcadas, 257 su promedio, Jacob Cordero, un veterano ya de 262, Ian Laureano ahora mismo está batiendo para 432, con siete carreras remolcadas, así que también es un equipo que está fluyendo muy bien en su ofensiva, y siempre hay un héroe diferente en cada uno de los partidos, son partidos cerrados en una sección tan competitiva, con mucha ofensiva, como bien mencionó Valdito, y tener una efectividad de 3.10, quiere decir que picheo del equipo de los Titanes de Florida, hay que contar con ellos, y que pudieran entonces estar ayudándolos hasta una final de una sección norte. Joshua Santiago ha estado iniciando bien por ellos, también cuentan con otro relevista, aparte de Pedro Rodríguez, ahora mismo se me está escapando el nombre, que tiene 11 entradas, alrededor de 1.50, Jonathan Castellano, que ha estado relevando muy bien, cuando tú lo sumas a Pedro Rodríguez, y tú hablas de Héctor, y hablas de Joshua, que se han combinado para más de 50 entradas entre ellos, pues entonces, cuando tú tienes dos iniciadores, que los dos tienen una efectividad de 3 o menos, y que representan hasta el momento, en la primera mitad de la campaña, sobre el 50% de tus entradas lanzadas, pues favorable, y todas las secciones en Puerto Rico son distintas en un cierto sentido, para el área norte llueve mucho, es una de las secciones donde más la lluvia e influencia encuentro, pues entonces, debido a eso, al momento, todos los equipos, no uno o dos de la sección, los seis, se han visto en situaciones que no han tenido que jugar los tres partidos en un fin de semana, pues entonces, si tú te has visto en eso, pues es bien importante tú aprovechar esos fines de semana, donde no has tenido que jugar tres juegos, para contener un buen inicio de temporada, porque si luego, en el camino, tienes esos juegos de tres partidos, y no lograste definir los roles de los lanzadores bien, y no lograste darle confianza a terceras y cuartas voces, que no vieron tanta participación, cuando se jugaron dos juegos por fin de semana, eso eventualmente puede ser un precio que paguen los equipos, así que, en el caso de estos equipos, sí, muy bien aprovechar, pero cuando va a llegar el momento que el factor de jugar tres juegos en un fin de semana, va a ser importante, cuán preparados están estos equipos para eso, porque eso no es algo que ha sido específico de un equipo, en el área norte, todos los equipos han tenido al menos dos juegos suspendidos esta temporada, así que, factor a seguir, cuando vaya la post-temporada, eso fue algo que, fue la separación para Camuy, el año pasado, que cuando fueron a jugar los tres juegos, ellos fueron el equipo que logró aprovechar mejor eso, comparado a sus rivales, cuando ellos vinieron de atrás, en el factor ese de la serie 3 a 1, el equipo que mejor pudo aprovecharlo, de jugar tres juegos un fin de semana, fue el equipo de Camuy, recuerden que el torneo se detuvo, porque había el viaje en el exterior, y la sección norte se mantuvo jugando la serie final, y el equipo de Camuy aprovechó cuando no hubo descanso, el equipo de Camuy, Arena logró aprovechar cuando jugaron tres juegos, porque lograron definir roles, Gregorio estaba definido, estaba definido Fernando Cabrera, estaba definido Jonathan Pacheco, pues entonces pues, para estos tres equipos, en esa sección que ahora mismo son Atillo, Camuy Arena, y Florida, que lucen caminados a clasificar, es el momento de empezar a definir roles. Oye, y mencionan aquí, que no salaste a los pollos, yo les dije a los fanáticos del sábado, que lo de salar los equipos en el sur, en el sur, sí, él lo aclaró perfectamente, y que muchos fanáticos de Florida, escritos en Facebook, que es la que están activadas, y un equipo para finalizar con Florida, un equipo que en 423 apariciones al plato, solamente se han ponchado, en 69 veces, lo importante de eso, es que si tú no pones la bola en juego, distintos eventos no pueden ocurrir.